Masacre en el Pozo de la Muerte 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 ¿Por qué tanta prisa? ¿Parker le gratifica por entregárselos pronto? No, solo por entregárselos Pues eche el freno, porque yo no tengo prisa Apuesto a que no Sí, puedes apostarlo Yo tampoco ¿Lo ve? Esto es territorio Apache, Ferris Hay que cruzarlo rápido Vamos, Jude ¡Adiós! 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 Suerte de que fuera Garra Amarilla. ¿Cómo le ha dejado vivo? Yo le dejé vivo una vez. Estamos en paz. ¿Cuántos guerreros iban? Quince o veinte. Algunos con rifles de repetición. ¿Sí? ¿De dónde cree que los habrán sacado? No lo sé. Ahora tiene seis más. Lléveme a Dragonwell's. No, capitán. Voy camino de Steins Peak para comerciar con los indios. Y tengo el carro lleno de mercancías. Perdería tres días y no puedo permitírmelo. Tengo asuntos que atender. Y yo, metamos a mis hombres en el carro. No meteré ningún cadáver en mi carro. Además, no hay sitio. Pues lo haremos. ¡Suscríbete al carro, mientras yo adelanto! Vigila a esos dos. ¡Descuide! ¡No tardaré! Alguien ha muerto. Y habrá dos muertos más si no os portáis bien. Cuida tus modales, hijito, y vivirás más tiempo. ¿Y hijito? ¿Vivirá lo suficiente como para aprender a lavarse las orejas, Tioga? Lo justo. Será mejor que te sientes de todos modos. Claro, hijito. Lo que tú quieras. Adelante, Jud. ¿Cuánto hace? Una hora y media. ¿Quién es? Un comerciante llamado Jonah McCadam. ¡Alguien viene detrás de nosotros! No hay de qué preocuparse. Nunca vi un apache en pie de guerra atacando en diligencia. ¿Qué pasa? Apaches. No están lejos. Debemos irnos. Tendremos que viajar deprisa. Acataré sus órdenes, capitán. Soy Bill Haney, comisario de los Estados Unidos. Gracias, capitán Matthew Riordan. ¡Matt! ¡Ah! ¿A dónde vas? El tiempo no espera a nadie, capitán. Ni siquiera a ti. Te he preguntado a dónde vas. Regresa al este conmigo. Vamos a casarnos. Lo siento, Matt. De una cosa estoy seguro. Garra Amarilla no se pondría en pie de guerra solo. Eso significa que Jerónimo no anda lejos. Debemos ir corriendo al fuerte de Dragon Wells. Debo pedirles que regresen a la diligencia. Háganlo, por favor. ¿Usted también, señorita? Llámeme, Mara. ¿Quiénes son? Tioga y Linferry. Se habrá oído hablar de ellos. Sí. Y no bien, por cierto. ¿Querrá pelear? ¿Tengo alternativa? No. Pelearé. ¿Tioga? Prefiero morir con una pistola en la mano que con una soga al cuello. Suéltelo, sheriff. ¿Me dais palabra de que no intentareis huir? ¿Creerá en ella? Creo que sí. Entonces la tiene. Tioga. Dele la vuelta a su carro. Regresamos al fuerte. Vamos, oiga, capitán. Los apaches están en pie de guerra. No le preocupa eso. Hay que llevarlos a casa. Debemos preocuparnos por los vivos. Les enterraremos aquí por ahora. Tienes razón. Pero volveré a buscarlos. Los cubriremos superficialmente. Necesitaré ayuda. Muchachos. No le preocupa eso. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡No te detengas! ¡Gracias! ¡Gracias! overnight o... ¡Wow! Tendremos que ir el carro de Jonah. Por eso se puede engañar. No necesite nada. Tienes razón. Si no viajamos ligero, no lo conseguiremos. Prefiero conservar mi melena antes que un baúl lleno de ropa. No me extraña. Tiene un pelo precioso. Sabe una cosa. Si no le ahorcan, me gustaría cantar para usted. Me encantaría. Es usted muy amable. Claro que lo soy, señora. No lo olvide. Los caballos están sufriendo, capitán. Debemos abandonar el carro prisión. ¿Por qué? No podemos cargar con él. Pero ese carro es el pan del sheriff. Lo que usted diga, capitán. Qué pena. Ya empezaba a encariñarme. Jonah, enganche un par de caballos a su carro. Usted, Link, Tioga y Tom monten en los otros. El resto iremos en el carro. 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 Acamparemos aquí. No desenganche los caballos. Es posible que tengamos que salir corriendo. Creo que no estamos solos. Están aquí, no hay duda. Pero no atacarán. Se está haciendo de noche. Al menos es un consuelo, capitán. No tanto. Intentarán matarnos, pero cuando amanezca. ¿Cómo puede estar tan seguro? No quieren morir de noche. Temen que sus almas no encuentren el camino hacia el gran espíritu. ¿Almas? Si son diablos. Tal vez sí o tal vez no. Acuéstense lejos del carro por si decidieran utilizarlo como blanco. Sheriff, el mejor sitio es ahí, junto a las encinas. Echemos un vistazo. ¿Puedo acompañarlas a casa? Puede llevarme a casa, mi querido bandido. Pero solo hasta la puerta. ¿Necesita compañía? No, ya tenemos suficiente. Si se aburre, vuelva conmigo. ¿Está cómoda? Oh, mucho. Lamento que su alojamiento no sea mejor. Ya empeorará. ¿Cómo se explica lo de este hombre, comisario? Ah, Ferris. Es curiosa su historia. Vino del este. Tenía todo cuanto puede desear un hombre. Un buen hogar, excelentes padres. Incluso fue a la universidad. ¿Por qué arrojó todo por la borda? ¿Quién sabe? Supongo que ciertas personas aceptan su destino. Y otras como él quieren forjárselo. Supongo que sí. ¿Qué ha hecho? Querrá decir que no ha hecho. Por ejemplo. ¿No lo ha visto? Tiene ocho bonitas muescas en su col. Es cierto. Y no digo que no fuera necesario matar a esos ocho tramposos, porque su muerte fue una bendición. ¿Entonces por qué le lleva a prisión? Porque el último que enterraron era el sheriff de un pueblo. Tampoco digo que ese sheriff no fuera un mal hombre y un borracho, además. Sí, se lo tenía bien merecido. ¿Entonces es un pistolero? Sí. Y también jugador. En otras palabras, es un perfecto rufián. Yo no diría eso, señorita. No diría eso en absoluto. ¿Qué le hará? Seguro que el juez Parker le ahorcará en cuanto le juzgue. ¿Lo sabe él? Claro. Todos los pistoleros del país conocen al juez y lo que éste hace. Pues actúa como si no tuviera ninguna preocupación. Un hombre así debe tener algo muy dentro de él, no cabe duda. Descanse. Buenas noches. Quieto, Jude. Me ha asustado. ¿Has visto algo? No, pero los presiento. Casi puedo olerlos. Será mejor que vigiles a ese también. ¿A Jonah? Podría equivocarme, pero no confío en él. No le pierdas de vista. No se preocupe. Si da un paso en falso, será lo último que haga. No se preocupe. Esta vez repártelas despacio si no te importa. Por usted, sí. ¡Oh, cállate! Necesita dormir, está irritable. ¿Usted qué opina? Será mejor que empecemos a rezar. ¿Sabe alguna oración? Si la supiera, la usaría contigo. Da cartas. ¿Aún le queda dinero? ¿Quieres dar las cartas? Despacio. Se están acercando Vuelva a su puesto No pienso volver solo He dicho que vuelva a su puesto Escuche 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy a volar en la cabeza, capitán! ¡Se lo arrancaré de cuajo! ¡Capitán, se lo ruego! ¡Por favor, no le deje! ¡No deje que me mate! ¡Réjeme, capitán de ese revólver! ¡Bromea! ¡Obedezca! ¡Maldito! ¡Ya basta! Yuda muerto. ¿Qué? ¡Tom! Ha sido él. Conaya. ¡Tom! ¡Puñalado por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Déjeme matar! ¡Basta! ¡Ah! ¡Capitán! ¿Va a dejar a este cerdo con vida? Hasta que sea juzgado, Link. Morirá ahora. No lo haga. Siquiera un juicio lo tendrá. Y el juez será mi revólver. Como dice el capitán, le llevaremos a que le juzguen. ¿Alguna objeción? Ya que se pone así, no se me ocurre ninguna... por ahora. Muy bien, vamos al carro. Sacaremos las provisiones que podamos llevar y seguiremos nuestro camino. ¡Mira, Link! ¡Tiene doble fondo! Vamos, Tom. Lo siento, señor. Olvídalo. Desde ahora serás responsable de él. Link. Winchester 44. ¡Capitán! Hay más. Unos 25. Les ha vendido rifles. No, no, capitán. Lo juro. Es parte de un envío de Fort Bowie. ¡Embustero! ¿Seguro que no quiere cambiar de idea? No, me gustaría, pero no. Él va a esperar y a pensar. Aprovechemos la oportunidad. Estos rifles les alejarán. ¿Tiene municiones? ¡Las tiene! Sí. No pensaba estar mucho tiempo fuera. Estas son las municiones. Estas son las cosas que hay. Va a pasar hambre, Jonah. Mucha hambre. ¡Eh! ¡Whisky! Quítale de mi vista. Hoppy. Ve a buscar los caballos. El barril del agua está bien. ¿Qué quiere? Un bonito día. Oh, sobre todo para viajar. Me alegro de que lo diga. ¿Se está riendo de mí? No, que va. ¿Entonces qué le ocurre? Absolutamente nada. Soy su más ardiente admirador. ¿Y se puede saber por qué? Porque es usted la primera persona que conozco que es tan pecadora como yo. ¡Cómo se atreve! Hora de ponernos en marcha. Estoy preparada. ¿Está loca? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no echan nuestras provisiones a los coyotes? Ya acabamos de una vez. ¿De qué está hablando? De esto. ¿Ha tenido sed alguna vez? ¿Realmente sed? No. Yo he visto morir a muchos. Y créanme, hermana. No es una visión agradable. Solo quería estar limpia. ¿Limpia? Antes de que termine este viaje, una gota de agua le parecerá una maravilla. ¿Algún problema? Sorprendí a la princesa dándose un baño con nuestra agua. No estaba lavándome. Miente. Solo usé un poco para lavarme las manos. Ese poco podría salvar a alguien. Tal vez a usted. ¿Le gustaría eso? Sí. No estaría guapa con la lengua hinchada colgando de su linda boca. No esté. No esté así. No esté así. Esperemos a saber hacer falta durante el vidrio. Solo alstrace justify. No está que tengoя dadas. Tr�il decisiones. No lo veo. Agua. Lo sé si no te sierran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Garra amarilla! ¡Cúbranse todos detrás del carro! ¡Gracias! ¿Disparamos? Aún no. Podríamos darles fácilmente. No disparen. No piensan atacar. Tienen otra idea. Dena hilera. ¡D哦! ¡Garra Amarilla! ¡De nada te servirá muerto! ¡No tendrás whisky ni más armas si él muere! ¡Piénsalo bien, Garra Amarilla! ¡Te huac te quijao! ¡Me sacala! ¡In the shack! ¡Diupo! ¿Qué te han hecho? Ya lo sé, muchacho Voy a morir Te pondrás pie muy pronto Está mintiendo No, no miente Ya apenas me duele Muchacho Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danosle hoy Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros ¡ es solo! Abaña a nosotros Macreas Venga a nosotros Gracias, señor. Amén. ¿Cree que eso le ayudará? ¿Usted no? No lo sé. Mal no puede hacerle. No, no creo. Ayúdame a mí también. Ay, suficiente. Lo que no sé es cuánto durarán los caballos con esta carga. ¿Esperará el juez mucho tiempo? No irá a ninguna parte, esperará. Ya lo supongo. No me gustaría irritarle. Lo ha hecho bien. ¿Le parece bien quitar la vida a un ser humano? Para salvar la mía, sí. No te lo tomes a pecho. Son unos salvajes. Sí, lo son. Son animales. Sí, les despojamos de todo y los asesinamos. ¿Qué espera? ¿Una palmada en la espalda? Todos tenemos un poco de salvajes dentro. ¿No crees, señorita Bradley? ¿Volverán? ¿Volverán? No. Temen estas nuevas armas. Y como dijo el capitán, no se arriesgarán a matar a Yona. Le necesitan mucho. Intentarán desgastarnos y eliminarnos poco a poco. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A la parada de postas de Soneca. Está a 25 o 26 kilómetros. Si lo conseguimos, podremos pedir ayuda a la guarnición. Lo conseguiremos. ¿Estás muy seguro, ¿verdad, Ferris? ¿Quieres apostar? ¿Contigo? ¿Todo el mundo listo? Muy bien, adelante. No. 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 Alluję. Ya lo he visto. Las mujeres están agotadas. ¿Qué hacemos? Acamparemos aquí esta noche. Acamparemos aquí. No, no, no. La tomaré del barril. ¿Qué pasa? ¿Está mala? ¡Eh, capitán! Vuela. ¿De dónde ha salido? Del barril de agua de Jonah. Jonah. Venga. ¿Qué ocurre? Que el barril de Jonah está lleno de whisky. No solo va a pasar hambre, Jonah, sino también sed. Sí. Sí, yo... ¿Sabe una cosa, princesa? Esta noche no podrá darse su baño. No, déjeme en paz. Puedes elegir, o un hombre galante, o un hombre vivo. Discúlpame. Matt. ¿No podemos cambiar nuestra forma de ser? No. ¿Acaso puedes cambiar la tuya? Ya sé que no quieres hacerlo. Ni tienes por qué. Porque eres honrado, íntegro. Y todas las cosas que se ponen como ejemplo, como meta, lo que uno intenta conseguir. Trabaja por ellas mal. Construye este país. Dale fuerza. Pero, por favor. Perdóname por intentar vivir mi vida a mi manera, como yo quiero. ¿Y crees de verdad haberla encontrado con Philip? Pues... Es un hombre muy rico. Y también muy bueno. Con el que puedo tener todo cuanto deseo. Y supongo que lo que deseo es libertad. Para hacer lo que quiera. Cuando yo quiera. Si ese es tu gusto. Buena suerte. ¿Tiene disgustador, capitán? ¿Por qué no se ocupa de sus asuntos para variar? Tiene usted el mismo genio que siete apaches. Pues si no le gusta mi genio, ¿por qué no me deja en paz? Tal vez porque usted no quiere que lo haga. Está usted loco. Nunca he tenido la habilidad de huir de los problemas. ¿Y le ahorcarán por ello, además? No. Nadie va a ahorcarme jamás. ¿Qué se apuesta? Está muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Nunca he perdido una apuesta... ...en mi vida. ¿Nunca? ¿Lo ve, capitán? No merece la pena afligirse por ella. Eres un cobarde. Un asqueroso rastrero y un cobarde. No me ha hecho daño. Te golpeaba. ¿Qué quieres decir? Tenía que sacarse el veneno del cuerpo. Ahora dejará de encontrarse mal por dentro. Bebe. No puedo tomar más de eso. No. Bueno, tal vez... ...tal vez un poco. Más. Hasta el fondo. Vamos. No. Hasta el fondo. ¿Sabes? No soporto un borracho chapucero. Y bueno. No. No. Gracias. No tenga miedo. Le sentará muy bien. Por favor, es un regalo. Le sentará muy bien. Le mataré. Como vuelva a tocarla, le mataré. ¡Basta! Era un regalo, un regalo. Solo quiero darle el regalo. Ella no quiere nada suyo. Link, yo no iba a hacerle daño. Tioga. Usted y Hopi monten la guardia. No quiero más peleas entre nosotros. Necesitamos a todos los hombres. ¿Qué quieres decir? Tioga solo quería ser amable. ¿Amable? Es un animal. ¡Todos lo sois! Sí, todos somos animales. ¿Crees que lo intentarán? ¿Quién sabe? Lamento el problema que has tenido. Los problemas se presentan con facilidad a los hombres feos. Incluso cuando era niño intentaba con todas mis fuerzas ser muy amable y hacer lo que debía. Pero era inútil. En cada rostro aparecía la misma mirada y entonces corría a esconderme. Y un día vi esa mirada en el rostro de mi madre. Salí corriendo y nunca regresé. Pero las cosas no cambiaron. En todas partes era igual. ¿Sabes? Porque yo era feo. Todos pensaban que era malo. Y me echaban de todas partes. Un día un sheriff me dijo que me fuera y que no volviera. Le maté. Ahora tengo dos posibilidades. O que me despedace, garra amarilla, o que me ahorque la ley. Tú y yo nacimos para tener problemas, Tioga. Solo que tú no los buscaste y yo sí. Ahora no importa que sea una cosa o la otra. Pero no estás solo, Tioga. No. ¿Tienes sed? Estupendo. ¿Qué le pasa a este? Que está agotado. ¿Me has ganado todo el dinero? Siempre quise tener unas esposas. ¿Cuánto? 10 dólares. Yo doy. Y como me hagas trampas, te ahorcaré yo mismo. Si me pillan alguna, me retiro del juego. ¡Gracias! 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 Ahí tiene su parada de puestas. Quédese aquí con los otros. ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! Perdona, Tioga. He sido un estúpido. Yo habría hecho igual. Tioga. Tioga. Susan. Susan, ven conmigo, cariño. Ven conmigo. Vamos. Vamos, cariño. Tioga. Lo siento. Lo siento mucho. Mal. No lo entendí. Simplemente no lo entendí. Hay muchas cosas que tú no entiendes. No. 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 No, no. Algo ocurre. Sí. ¡Hola! ¡Abrir! 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 ¡Está salada! ¿Y ahora qué? Solo queda seguir adelante. ¿Dónde está el agua más cercana? En Fort Bocannon, a 50 kilómetros. 50 kilómetros. Ahora nos tienen donde quería. Sitiados sin comida ni agua. Capitán, aún nos queda un caballo. Muy bien, señores. En tres horas oscurecerá y entonces irá la carta más alta. Eso te deja fuera. ¿Tiene usted prejuicios? Claro que los tengo. ¿Preparados? Bien, señores. ¿Probamos nuestra suerte? Suerte. Nueve de corazones. Cuatro de diamantes. Rey de corazones. Haz de diamantes. Como ya le dije, haga lo que haga, yo tengo que ganar. Ganar como sea. Sí, es curioso. Bien, saldrá en cuanto anochezca. Sí, señor. Pero alguien tendrá que encargarse de ese indio para poder salir de aquí. Yo me encargaré. No lo jugaremos. Está bien, Annie. Los dos solos. ¿Y yo qué? ¿Alguna vez ha atacado a un indio? No. No es el momento de aprender. Después de usted. Nueve de tréboles. ¿Quiere cortar por mí, Link? Será un placer. Unas. Tienes sed. No. 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 Creí que tenías sed. La tengo. Pero esto es whisky. No. Sí. Pruébelo. Pruébalo tú. Oiga, señor Ferris. Necesito beber agua. El agua es para los niños. Bebe. Pobrecito que sed tenía, ¿verdad? Mucha. No. ¿Qué tiene ahí? Una baraja nueva. La encontré en la sala de oficiales. ¿No quieres darme la revancha? Será un honor. ¿Me prestas diez? ¿Ah? ¿Por qué? Nunca juego contra mi dinero. Tampoco contra una baraja nueva, ¿eh? Le doy cien dólares por esa reluciente estrella. No. ¿Por qué no? No la está utilizando. Me gustaría ver lo que se siente llevando eso puesto. ¿Ciento cincuenta? Cuide usted muy bien de mi revólver, ¿eh? Ciento veinticinco. Yo doy. ¿Todo o nada? ¿Tiene prisa? ¿Usted qué cree? ¿Todo o nada? No. Calma. Que uno puede oír sus pensamientos. Yo no tengo tan buen oído. ¿Qué está pensando? ¿De verdad quiere saberlo? Estoy pensando lo bonito que sería ser amada por un hombre como usted. ¿Sabe lo que pienso yo? No. Dígame. Que es usted una mujer muy interesante. ¿Eso es todo? Y muy bonita. Debería vivir el hoy, capitán. Puede que no nos quede ningún mañana. Y el ayer jamás volverá. ¿Qué ocurre? Se está haciendo muy amiga del capitán, ¿verdad? Sí, eso parece. Ella no me cae bien. Tú no sabes lo que quieres. Supongo que aún no lo he encontrado. Gracias por ser sincera. Lo siento, no quise decir eso. Creo que solo estoy cansada. No, Ann. Es más que eso. Sabes tan bien como yo que nunca podríamos ser felices juntos. No creo que seas capaz de amar a nadie más que a ti misma. Gracias por ser sincero. Gracias por ser sincero. ¿Qué quiere decir? Lo sabe perfectamente. No me provoque, princesa. No me provoque. Hasta ahora está teniendo suerte. ¿Lo ha hecho a breve? Claro. Ya lo he visto. Y me alegro, señorita Finolis, porque llevo días deseando partirle la cara. ¡Pues yo también te la voy a perder! ¡Pues yo también te la voy a perder! ¡Déjelas! Voy a separarlas. He dicho que las deje. Vuelva a su puesto. Vamos, Ann. Las señoras se van a matar. No irás a ninguna parte hasta que termines esta mano. Bien, veamos. Parejas de cincos y jotas. Qué lástima. Tres damas. ¡Basta! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Quieta! ¡Te mataré! ¡Te mataré! Tranquila. Tranquila. ¿Qué está mirando? Una mujer muy interesante. ¿Es que han leído todos en el mismo libro? Ya verás cuando te vean en Filadelfia. ¿Quieres hacer el favor de ocuparte de tus asuntos? Toma. Gracias. ¿De qué te ríes? De ti. ¿Por qué de mí? ¿Por qué no terminas nunca las cosas que empiezas? Cállate. Cajaño. No hay quien te aguante. A ti sí que no hay quien te aguante. Eres un rufián. Un ladrón y un asesino y van a ahorcarte. Y yo miraré mientras lo hacen. ¿Me oyes? Miraré cómo te ahorcan. Y entonces yo me reiré de ti. ¡Me reiré de ti! Super flower. Super-te hay que pensar. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Si logras pasar, ¿cómo sabré si vas a volver? No lo sabrá. ¡Gracias! 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 Tranquilo, Sery. Volveré. No podría romper tan hermosa amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! Vienen apaches. ¿No es Link el que va con ellos? Sí. Sí, es Link. No irá a salir. El yándalo de la gente no nos hagan. Come, ¿qué es? Me lo tomó, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 ¿Qué es mi hombre? ¡Gracias! ¡ kilow 돼zo! ¡Gracias! ¡Vamos! Lo siento, capitán, celebro que esté vivo. ¡Deku! ¡Vashichu! ¡Chepa! ¿Déa? ¡Que salga, Yona! ¿Quiere que desmonte? Será un placer. ¡Dakai-se! ¡Llebrauto! ¡Teína ayustao! No, de ahora en adelante yo haré los tratos, capitán. Y colgaré sus cabelleras en mi cinturón. ¿Qué le ha dicho al jefe? Le pregunté si dejaría ir a los demás. ¿Y? Ya ha oído a Yona. O sea que estamos como al principio. Voy a echar de menos a ese cerdo. He estado pensando en lo que me dijiste. Quizás tengas razón. ¿Respecto a qué? Que no nos quedan muchos mañanas. Pero los que queden me pertenecen a mí. Te pertenecen. Seguro. Porque, capitán, lo que es mío, es mío para siempre. Déjame hacer eso. No, gracias. ¿Hay probabilidades? Algunas y no son demasiado malas. Pero tampoco demasiado buenas. Siempre he jugado con ventaja. ¿Y has ganado? Sí, siempre. Ya está. Gracias. Lamento lo que te dije antes. No importa, aún no me han colgado. ¿Y si no te ahorcan, qué harás después? Oh, es un país grande. Hay sitios a donde ir y gente que conocer. Es curioso. No te das cuenta de lo grande y de lo maravilloso que es hasta que no ocurre algo así. O lo rápido que uno olvida cuando ha pasado todo. Yo no lo olvidaré. Han reunido a sus exploradores. ¿Significa que han dejado de jugar? Más o menos. No tenemos ninguna posibilidad. Ninguna. ¿Sabe? Me encantaría despedirme de ese Yona. Odio que la cabellera de alguno cuelgue de su cinturón. Sé lo que siente, Link, pero no podemos... Un momento. Quizá pueda despedirse de Yona. Vamos. ¿Ve la abertura que hay entre esas rocas? Sí. No es una gran posibilidad, pero es la única. Ya. ¿Podría conducirles allí? ¿Hay otra alternativa? Ninguna que se me ocurra. Capitán, si logro robar un caballo estarán allí. ¡Eh, Sheriff! Necesitaré mi revólver. Le devuelvo su estrella. No me ha traído mucha suerte. Ten cuidado. He invertido mucho en ti. ¿Quiere apostar, Sheriff? Largo de aquí. Susan. Cuando lleguemos a Bocannon, voy a comprarte el vestido más bonito que haya para tu muñeca. Tioga no es una chica. Es un hombre. Tienes razón. Era todo un hombre. Desde luego. ¿Cuánto tiempo necesitará? Deme 30 minutos. De acuerdo. Buena suerte. Gracias. Permítame, señor bandido. Creo que estás loco. Y yo creo que eres una embustera. Vuelve. Ni toda la nación apache podría alejarnos. No a loco. Tienes razón. ¡No a loco! Tienes razón. Tienes razón. ¡Suscríbete! 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 ¡Garra amarilla! ¡Muele! ¡No, no, no! Devuélveme las armas, Lee. La primera vez que pierdo una puesta. ¡Reunamos esos caballos! Bien, ahí está Forbocannon. Parece que llegamos a tiempo. Sí, eso parece. Después de todo, fue divertido. ¿Listo para cabalgar? Si usted lo dice. Lo digo. ¡Arre! Como él dice, tiene que ganar como sea. Por una vez que el juez Parker pierda, no pasa nada. Es todo un hombre, sheriff. Tú eres todo un hombre, capitán. Mi hombre. Gracias, comisario. Si me disculpan... A donde quiera que vayas, habrá sitio para uno más. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de ti. Solo de ti. Ha, ha, ha. Ha! ¡Gracias!